Muro como Radovich y recupera Okoye. 2-6 para Tecniconta. Muy buenas defensas empezando el partido por parte del Tecniconta. Bola al zurdito, a Justiz, sacando la izquierda y adelante Gachetobrazos en Sosa. A por el tiro del 3, se había quedado con ganas antes. A las manos de Nimaña Radovich, Sibutis. Qué buen pase, ¿dónde lo quieres? Ahí te vaya hacia abajo otra vez. Cómo ha empezado Tecniconta, Justiz hacia abajo, 2-10. Osmar Martí, Jaime Pradeña, Jonathan Barreiro, por supuesto Carlos Salocen. Ahora ya tiene a todos disponibles, así que algunos de ellos no están aptos para la batalla. Justiz, cómo le gusta su zurdita, siempre busca su lado de confort. 11 arriba Tecniconta, lleva Okoye, no hay nada. Macale, movimientos pendulares para buscar a Rinalda Sibutis. Le sigue las huellas, Garino, va a la continuación y hacia abajo Javier Justiz. Aquí nadie hace prisioneros, 34-47. Con Bo Macale va a los mandos, Rinalda Sibutis, están Okoye, Nimaña Radovich y Javier Justiz. Sibutis, le baja a la persiana, está Okoye, 3-3 en triples. Este lo ha mandado a Baceno. Qué cómodo está con su izquierda Javier Justiz. 15 abajo el Vasconia. Granger. Necesita sumar casi en cada ataque el equipo vasco. Zasca, gorrazo a mano abierta de Javier Justiz. 14 abajo, 6 minutos, Granger. Es momento de valientes, de hombres de verdad. Bildosa para Fodman, qué buen balón. Para otro gorrazo de Javier Justiz, ¿de dónde ha salido este tío? Pues... ...perdida, faltan ataques. Dos oportunidades perdidas. Recibe Justiz, bonita pelea con Senghelia. El cubano la deja con la izquierda contra el Cristal. Dos para Justiz. Ofreciendo, da la sensación, posibilidades de lanzamiento de tres. Tecniconta a Vasconia diciendo, bueno, si quieren meterlas para abajo, Javier Justiz. Está inventando el aro. Cuánta la merca en zona los jugadores de Tecniconta y ajustan sobre el primer paso. A ver, le quería hacer la misma Senghelia a Justiz y ahora Seng dice que hay falta y ahora Justiz dice que no. Necesita defensa ahora, Tecniconta, el triple es corto de Bildosa. El rebote lo asegura Alocen. Quiere correr, Carlos Alocen. Se va por dentro, marca los pasos. Justiz para adentro, esa no se sale. Nada abultó, para no querer verlo. Otra jugada para Ocoye, no, corta. Justiz la pelea, Justiz la gana, Justiz la mete para abajo. Eso es corto, Ocoye se hace fuerte en el rebote. La gente se viene muy arriba. Hay partido, Ocoye, jugando con el hombre de moda. Justiz, para adentro, dos más uno. Canasta y tiro libre para el cubano. Muy importante el tema de las faltas, especialmente con Javier Justiz, defendiendo a Antetúmich en el poste bajo. Justiz tiene tendencia a cargarse bastante de falta. Sacando a la zurdita a pasear y choz de Javier Justiz. Hace tres temporadas lo intentó por última vez con los New Orleans Pelicans, que le firmaron para la pretemporada. El equipo de su tierra, de Luisiana. Con la izquierda, Justiz, dos, 58-32. Nacho Martín, Fabio Santana, vuelve sobre sus pasos. Recoge cuerda por la izquierda, Justiz. Y con la zurdita a pasear. Cubano no le vio. Alocen, al pasar y cortar no hay nada. Aprieta el Barcelona atrás. Carlos Alocen con el yoyo hasta que encuentra a la izquierda. Corta el palmeo, es bueno, con el camión de la basura. Muy bien continuado. Sibutis. Bola para Carlos Alocen, que embolsa la bola. Se choca con Tomic, el tira, el corte. Javier Justiz. Por la derecha le cuesta un poquito más. Eso sí, desde el zurdónimo es una garantía. Por cinco, por la izquierda, por la espalda Justiz. Adudado desde cinco metros. Sibutis, cuatro segundos. Hay problemas ahora. El cubano la suelta con la izquierda. Y el balón acaba dentro. No sé cómo, pero acaba dentro. 7-0-6-7. Qué, bueno, bueno. Cómo lo ha sacado con Bob McAleff, que hacía gesto como diciendo, ¿Pero a dónde vas, chiquillo? Diabular, féisbol cubano. Ahí está, McAleff para Justiz. Qué bien la ha dejado. Delicadeza con su mano izquierda. La zurdita. McAleff, McAleff, llegante Pustovoy. Tiene que entregársela a Justiz. Va a jugársela al cubano. Con la izquierda por encima de Pustovoy. Muy buena canasta de Javier Justiz. Otra vez, vuelve a tener un poco la mano caliente. Javier Justiz cargando contra Antetomic. Y... Yo sigo diciendo que este jugador es una pena aquí. El partido me decía, bueno, es que yo empecé a penetrar. De repente veo a estos dos y digo, es la única salida que tengo. Intentar romperla o si no... El balón. Asistencias. Dos, Tendiconta. Diez, Farsalasa. Y ahora Justiz. El tiro había sido muy malo de Okoye, pero lo ha convertido en bueno el jugador cubano que ya llega a diez puntos. Y ante Justiz se le apagaron las luces. Tiró por encima y mal. Muy desviado el jugador canadiense. Justiz. Ante Uriola busca la tabla. Oye, los mejores minutos de Justiz en Zaragoza. Yo diría sus mejores minutos después del segundo partido. Ya se están hablando. Mientras están perdiendo cada uno un poquito en su propio mundo. Muy complicado remontar. Javier Justiz. Que vuelve a notar para su equipo. En mi playground de mi barrio. A ver, Nacho Martín de costa a costa. Falla. También Justiz en el palmeo. Justiz. Busca la tabla. Y bueno, pues Justiz estalla en veinte puntos. Justiz contra el mundo. Porque se ve que el técnico está en acciones individuales más que en elaborar un... El talento sabe reconocer el talento. Vamos, eso también lo tiene que ver el jugador francés. Justiz. Qué buen partido. También está Javier Justiz. Y que bien Seybutis en ese pase. Era en salto, ¿no? No, es cuestión... No, Zen y Martí. Y Barreiro estos minutos. Singleton. El triple. Rebote largo. Para Ertel. Tapando el post-bit. Yo creo que le ha hecho como que iba a chocar y luego le ha partado la mano. Un poco molesto, ¿no? Por esa acción. ¡Oh! Bueno, toca regalar Showtime como un... Como un All-Star en este último minuto que en el partido ya ha decidido. Que no acabe el partido.